Hola a todos, esto es Lo Dijo Junior Muñiz. Vamos con las notas que tenemos para ustedes en el día de hoy. El Departamento de Hacienda exhorta a solicitar beneficio por crédito o de crédito por trabajo. Así lo dio a conocer el Departamento de Hacienda en el día de hoy. El Secretario de ese Departamento, Francisco Párez Alicea, exhortó a los puertorriqueños a beneficiarse del incentivo del crédito por trabajo para personas de 19 años o más que trabajan desde el año o en el año 2021. Estamos orientando a los ciudadanos para que conozcan el beneficio del crédito por trabajo y los requisitos que deben cumplir para optar por el mismo antes de que termine este año natural. Tendremos 800 millones de dólares disponibles para personas de 19 años o más o en adelante que hayan generado ingresos al 31 de diciembre de este año. La reclamación de crédito por trabajo lo harán en la planilla de contribución sobre ingresos correspondientes al año 2021. Hacienda estimó en sobre 500.000 las familias que recibirán crédito por trabajo entre 1.500 y 6.500 dólares aproximadamente. Para calcular el beneficio se tomarán en cuenta los ingresos o el ingreso bruto de vengado, el estado personal y la cantidad de hijos dependientes. Por otro lado, Empresarios por Puerto Rico está expandiendo su campaña Cómprale al de aquí. Por sexto año consecutivo, la Organización Empresarios por Puerto Rico buscará incentivar a los consumidores para que realicen sus compras navideñas en los comercios locales. Y este año la campaña de ofertas especiales comenzará desde el lunes 22 de noviembre, este lunes próximo, bajo el lema Ponte Naranja y Compra Local. Un sinnúmero de comercios de capital nativo se iniciarán y se unirán en este esfuerzo, el cual el pasado año representó un 15% de aumento en las ventas a los negocios participantes durante el miércoles naranja, evento que se celebra en la víspera del Día de Acción de Gracias. Una comunidad en Peñuelas se cuenta su calvario al no tener agua potable. Señores, un problema serio. A diario estas 80 o más de 80 familias en el sector Corea del barrio Quebrada Seiba en Peñuelas tienen que decidir si lavan ropa o bajan los inodoros, pues el agua que reciben por el grifo viene cargada con bache, hojas y cualquier desecho que arrastra la corriente que baja del río a sus hogares. Y cuando se disponen a cocinar o ingerir algún tipo de alimento o el preciado líquido deben de acudir a cualquier establecimiento para comprarlo o viajar hasta la casa de algún familiar para llenar sus envases, pues allí nunca han tenido agua potable, al menos o a menos que cuenten con una cisterna para que al menos el municipio les lleve agua en camiones cisterna dos veces por semana. Sin embargo, son pocos los afortunados que cuentan con un tanquecito en sus casas ya que el barrio está habitado en su mayoría por personas de casos recursos económicos, adultos mayores, personas encamadas, madres solteras, niños y personas con capacidades diferentes. Esto es en Peñuelas, sector Corea del barrio Quebrada Seiba de Peñuelas. La AAA tome nota en cuanto a este asunto. Y el reguetonero Daddy Yankee invitó hoy a su fanaticada del mundo entero a que visiten Puerto Rico y se queden en su casa a través de un Airbnb que es la aplicación digital por donde usted hace la reservación del hogar de Daddy Yankee. Sí, quiero que disfrutes de mi Puerto Rico, dice el anuncio. Este otoño, mientras Daddy Yankee está de viaje, abrirá las puertas de su casa para convertirse en anfitrión de un Airbnb e invitar a algunos huéspedes a quedarse en su retiro de montaña localizado en Luquillo, Puerto Rico, espacio en el que el artista acude para relajarse y alejarse de todo y pasar tiempo en familia. El cantante fiel a sus raíces latinas y a su cultura hospitalaria puertorriqueña abrirá su casa inspirada en la cultura puertorriqueña precisamente y en algunos de los mayores éxitos del músico como gasolina, con calma y dura para tres reservas individuales de una noche cada una y un máximo de dos personas que tendrán lugar los días 13, 15 y 17 del próximo mes de diciembre por solo 85 dólares la noche en conmemoración de sus más de 85 canciones que han entrado a la lista de éxitos. Vamos a ver parte de este vídeo donde Daddy Yankee muestra su hogar. Saludos familia, aquí estoy en Puerto Rico, mi hogar, me encanta porque siempre estoy cerca de mi gente este lugar a mí me inspira constantemente, los sonidos, la energía, gran parte de la cultura puertorriqueña tiene que ver con rumbear, bailar y celebrar con todos nuestros panas, amigos, familiares y quiero que experimentes y disfrutes de mi Puerto Rico aquí en mi casa, Luquillo, para más información vea la página de Airbnb para más detalles, igual. ¿Usted le daría a su familia en esta día allí? 85 dólares a la noche, me parece que se nos hace tarde para hacer la reservación ya debe estar lleno lo dijo Junior Muñiz, síguenos en YouTube dale suscribir a nuestro canal síguenos en Facebook, en todas nuestras plataformas síguenos en Instagram, en Twitter y en TikTok bajo lo dijo Junior Muñiz ¡Gracias!